Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. En mi video, aquí está el video de la comunidad de Amigo Subbí. ¿De qué se trata el video? Vamos a hacer una competencia. Quien cocine mejor se gana 17 mil pesos. Es decir, mil dólares aproximadamente. Sí, pero en mí que estamos humildes. Vamos a ver quién gana. Pero sí, de verdad no se gana mil dólares. ¿Sí? ¿Están pesos? Pues no son dólares. No, o sea, está en pesos, pero en dólares serían mil dólares. No, 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 no. Más despacio, velocista. Bueno, entonces, ¿qué vamos a cocinar? No sé, ¿tú qué vas a cocinar? Una pizza. Yo voy a cocinar una hamburguesa. No, espera acá. Una hamburguesa es más fácil una pizza. Tú tienes que cocinar lo único que yo. Eso es injusto, no tiene nada que ver. Una hamburguesa lo hace cualquiera. Tiene miedo. Una hamburguesa lo hace cualquiera. Una pizza, nadie. Quiero, cuando te regalé. Toma, comienzas tú. ¿Qué? Lo admito, me tardé en sacar. Ya nos exhibiste. Ya, igualito yo quería que comiences tú. Ya, ya, ya. Voy por eso. ¿Y a quién? ¿Uf? Te pregunto. Eso no me lo esperaba. ¿Quién eres buena chef? ¿Quién? ¿Quién? Nada, no te voy a responder eso porque ya me hice la jugada. ¿Quieres saber que estuviera en casa y pizza? Sí. Por eso estoy buscando en YouTube, cocina pizza. ¿Qué estás grabando? ¿Cocinas o burlesa? No, dale, ya. Comienzas tú. Ah, entonces es por tiempo. No podemos cocinar a la vez. Cocinas tú primero, luego cocino yo. Ah, que tú quieres ver mi técnica, ¿verdad? No. ¿Tramposa? Con la técnica no tiene nada que ver. No pago YouTube Premium, perdón. No, toque mis cosas. Déjame cocinar. 200 mililitros de agua. 200 mililitros de agua. Es para que no seamos bien. 200 mililitros de agua. Ay, la mejor chef de todas. ¿Pero qué dijo? ¿Agua qué? ¿Tibia? Hicimos con 200 mililitros de agua tibia. Le agregamos todo mucho. Ay, Dios santo, le da. Ay. Vean el calentón de agua tibia. ¡Sabe prender la cocina! No es como tú, que solamente es una conformita, que solamente es una hamburguesa. ¡Estás hablando! Con sabor cochina esa hamburguesa. Ni siquiera, o sea, ni siquiera sabes cómo la voy a preparar y ya estás hablando. Vamos a ver cómo te queda la pizza primero. Tú no estás soportando. Sin ladrar, sin ladrar. Entonces, el agua ya no la vas a usar, la que está hirviendo. Sí. Ok, ¿cómo se va a crear la masa, Jani? Se nota que nunca has pisado una cocina, mamita. Ay. 5 cucharas de agua. 4. No te metas. Aquí la que está cocinando la pizza soy yo. Y no, tú estás haciendo un comprob con tu hermana. Y ahí yo me hace... No, 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 pero no. No, no, no. Desgraciado. Tras. Traca. 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 Puso todos los materiales en un recipiente. La harina, la sal, el aceite. Mi hermana estaba mirando y lo que hizo fue estresarse. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿Tú solamente observas? Es que mira. No. Sí, está súper raro. Digo que está raro. No voy a preguntarte porque seguro vas a salir con una. Ay, parece slime. No sé, pero es el absoluto del tío, oíste. Tú solamente la pasas criticando, ¿eh? Te voy a dedicar mi rosa yourself. Criticona. No, 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 no. Epa, pero te están ayudando. Te están ayudando. O sea, eso quiere decir que si queda bien es gracias a Janine, ¿no? ¿Te está ayudando? No. Eso no dice nada. Uy. Ahora le te pongo mi twix en la cara. ¿Queda bien? ¿Significa que? No. Eso no significa nada. Ya. Muy buenísimo. Sí, no fue. Pero sí le quedó la masa. Sí quedó. Obvio. ¿Tú qué crees que estás hablando? Con Susi y Cheskini. ¿Quién? Dale, ponla ahí. ¿Quién? ¿Quién? Te pregunto. El bueno que te contestó. Prendimos el horno por unos cuantos minutos para que se caliente porque está haciendo frío. Lo apagamos y metemos la masa para que se duplique su tamaño. ¿Qué dijiste? No te explicaste bien. Eso más bien deberías explicarlo tú. Tú eres la de video. Pero tienes que explicar lo que estás haciendo. Me estoy lavando las manos, chico. Ah, pero antes de amasar no te las lavaste. Sí. ¿No? Sí me las amasé. Cállate. No digas eso. Me voy a quedar como cochina. No te las lavaste. Cochino. ¿Quién es la mano? ¿La mano? No. Susi y Cheskini hace todo. Él te quiere renovarse. ¿Qué es? Ahí. ¿Entonces nos vemos en cuánto? ¿En media hora? Sí. Nos vemos. ¿Quién? ¿Qué? No pasó nada, gente. Media hora, ¿no? Porque Susi tiene que preparar más salsa. Así que... ¿Qué probabilidad hay de que te tire un cebollazo en la cara? Un, dos, tres, dos. ¡No! ¡Troca! Mientras la masa reposa, Susi hace la salsa. ¿Por qué estás violando? Ya, tranquila, ya, Susi. Ya, tranquila. No te pongas así. ¿Por qué estás llorando? Cebolla. Ah, porque estás mirando cebolla. Gente, no le quito la casca de la cebolla, Susi. Este es el truco de la abuela para... No le llamo. Ojos. Mi primera chamba. ¡Ay, mis ojos! ¡Oh, Dios mío! Delicioso, chamba. No, 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 no. Mira esta broma. Yo la tengo súper burda, controladísima. Mira. Mi primera chamba. Susi, tú eres mi amiga. Mi amiga. En el video somos amigos, solamente que en la competencia me desconozco. O sea, es que no eres mi amiga. ¡Sos antihigiénico, por favor! ¿Quién se va a comer la pizza? ¿Yo o tú? Ajá, pero el juez que la va a probar sí le voy a decir para que te baje puntos, porque eso de higiene cuenta como puntos. ¡Oh, Dios mío! No hay rodillo, gente. Hay que solucionar. A ver, no se rompió. No. ¿Cómo se va a romper? Estás hablando con la Masterchef. Eso fue una bombita. ¡Ah, una broma! En ese grado, 24 horas, hasta que le abramos a mis amigos. ¡Uf! Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Un dato, tiene que quedarte redonda, ¿oíste? Se buceó. ¡Oh, Dios mío! ¡Tú parli italiano! Sí, decía francés. ¡Uf! ¡Sí, sí, sí! ¡Se buceó! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, decía francés. Sí. ¿Quién sabe? Susi Va a quedar sin queso a la pizza Te ríes, yo se lo que hago Va a poner el pepperoni Ah, mira Corta eso Corta eso Va a ponerle pepperoni y también ve el tutorial Como para qué o qué Para que no te pierdas Si tú abres una pizzería No le va a ir bien, te vas a comer todo Y ahora mi pizza, luego de 300 mil años De hacerse Por fin se va a poder cocinar En este horno Que explota, ¿no? Qué raro que no busques este tutorial Mira, vale Un hater Aguadá Muy hater, gracias, chan Ahora viene mi turno, gente Y yo no Qué pereza, a verte cocina La quemo toda la tarde No, eso es que tiene miedo Tiene miedo Ay, sí, porque mira Ustedes lo saben Estuve como tres horas haciendo esta pizza Y esa hamburguesita Ya va a tardar como 20 minutos Mmm, qué importa el tiempo Imparto el resultado Tienes razón Esa es la calidad del chef que soy Tú no te lavaste las manos Pero yo uso guantes O sea, esto es pura calidad O sea, que a ella no se lava las manos Prefiero usar guantes que lavarse las manos No, o sea, también me las lavé Como ya saben, yo voy a preparar una hamburguesa Así que comenzamos colocando la carne Uuuuuh La le voy a poner Hater Hater No, obviasamente Hater de Janine Me le echaste algo No le eché nada Le echaste azúcar Esto es trampa, esto ¿Qué estás haciendo? Ey, pero Mi abuelita le echaba azúcar Susi ¿Qué? ¿Vas a seguir? ¿Qué? Nada, gente Te vas a ver ¿Qué sabe? Me estoy mezclando ¿Qué es eso? Me mandó a depositar Yo, si la verdad No busqué ningún tutorial Yo, a lobo por ciento Sal Azúcar también O sea, ¿qué estás dando? Que nada Que yo soy una chef profesional Y no necesito recetas Ey Susi ¿Qué tal? Cafecito Le echó café ¿Qué estás haciendo? No ¿Quién es para café? No No, 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 no Esto es un juego sucio Le echó azúcar Le echó café O sea, le echas agua ya Le falta a la leche Gente, esto es juego sucio No, trampa Gente, esto es juego sucio Trampa, trampa Qué trampa Paprika, es decir ¿Cómo se llama eso? Paprika Papitra Paprika ¿Qué es paprika? No sé ¿Qué es paprika? ¿El para qué cosa? ¿De quién? Ay, eso se ve tan horrible Vas a cambiar de pilión cuando pruebes Ya vas a ver Ay, hamburguesas con café, no, gracias Quizás estamos haciendo un descubrimiento millonario Que la hamburguesa con café sabe increíble Traca Traca Para finalizar esta receta, un poquito de mostaza Y ya estaría listo ¿Qué? Yo sé lo que estoy haciendo Ustedes confíen en el proceso Ok Traca Ay, guau Pero qué feo y horrible Tu carne Mira, quedaron perfectas Hay que probar la resistencia Esto es como una prueba de arquitecto Hay que probar si la maqueta es fuerte Quedaron súper cool Y huelen bien, la verdad O sea, el café va a ser que queda mejor O sea, tú tranquila Vamos a elevar la receta de las hamburguesas Es más, podemos abrir una hamburguesería ¿Qué te puedo decir? No vayan, se van a intoxicar Aquí va la primera carne Ah, ¿vieron? Uy, está muy fría ¿El chile? No chile tampoco A ver, ¿qué traes ahí? Buenísimo Ay, qué asco Le voy a poner queso para que quede mejor Y más café, ¿no? Ah Aparte le hice así Y es mi queso ¿Sabías que para que un bebé pare de llorar Le tiras un queso y ya para de llorar? Sí Me lo mostró mi hermano hace unos días A ver, vamos a probarlo Bueno, probemos Guau Qué rica hamburguesa Y voy a hacerlo ¿Para qué uno te la comes tú y la otra el curado? No, es para ti ¿Para qué voy a querer comer pizza con café? Qué asqueroso, de verdad ¿Pizza con café? No, digo Eh, hamburguesa con café ¿También echaste café a tu pizza? No, eso nunca pasó Ani, ni siquiera tostaste el pan Ah, no, ya está así Ya está así No puedes hacer nada No, 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 no No queremos el pan tostado Ah, ya ¿Cómo que no? Bueno, está bien Entonces vamos a quitar las carnes Y vamos a tostar el pan Ah Hiciste lo correcto Ahorita que ya está un tostado Les voy a poner salsa, mayonesa No, 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 no Vamos rápido para evitar otra vez No, no, no ¿Sabes que esto se lo ponen los restaurantes Para que se vea más purrumen? No, pero eso No, pero eso No, en esta ocasión es necesario No, no, no No, no, no ¿Y le clavamos un huevo? Ah, buena idea Pero ya va No, así no No Cebolla ¿Qué hace cebolla este tan horrible? Fue la misma cebolla que tú le pusiste a la pizza Qué triste se ve Bueno, mi cebolla este cebolla muy feliz Susy me dio una buena idea A una de esas hamburguesas le voy a poner un huevo ¿Por qué te copias de mis ideas? Ya está listo Yo lo pongo en la hamburguesa ¿Y te diste cuenta de algo? ¿Qué? Dejaste prendido el sartén Puede explotar la cocina Y ya está listo Antes que tu pizza Mi pizza ya está lista ¿Vieron? ¿Ah, sí? Sí Bueno, entonces ya está listo todo ¡Hola! Bueno, yo voy a ser el juez y voy a decidir cuál de las dos ganó Estoy listo ya para degustar esos menús Bueno, vamos a comenzar Tenemos una pizza ¿Esta está quemada? No, está quemada ¿Y por qué los gordes están como... Es la masa Mmm, se arranca muy mal ¿Por qué no me haces antes que está caliente? ¿Por qué no me haces antes que está caliente? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, mirá ¿Viste? Por ahí, por atrás Y tengo otra en el bolsillo por la dos No vamos a hacer mucha vuelta Vamos a hacer una rodajita acá Che, pero esto está como flatead Esta roda se va para todos lados Siento que va a estar un poquito quemada Esta pizza A ver, no está... Ah, no, no está quemada Es como que como la masa integral Sí Uh, sumó punto Porque yo no puedo, ¿viste? Nos vemos La salsa está como un poquito ácida Pero está buena A ver, vamos con la hamburguesa Que la hamburguesa tiene un olor, amigo ¿Vos no sabés el olor que quise? Tengo dos paleros ¿Dos paleros? Ok Así y así Uh, extra proteína con huevito ¿No quieres la pizza? Pará, pará que ya probé la pizza Tomé la pizza Y esto es una pizza No vamos a agradecer mucho Vamos con la prote A ver ¡Vamos! A ver Uh, mirá Tiene quesito, tomate, lechuga Mira, comela Yo no creo que le hubiese agregado un ketchup o algo No sé No, tiene, tiene ¿Tiene ketchup? Claro ¿Tiene que hacer más de la pizza? Ay, el cual ¿Pero por qué te estás metiendo? No, ya va Come, come Y te voy a asustar No, yo tengo un secreto de la pizza La carne La comida ¿Tiene que estar más? No, sí, pero Estamos en un marco con un juez, amigo No me chamean La carne tiene café Pero ya va La pizza se cayó en la masa No, ¿cómo? No, la carne tiene café Sí, sí Pará, pará La carne tiene café Te lo juro Quedamos para mostrarte que se cayó Eso es mentira ¿Cómo que es mentira? Sí Esperen, esperen, esperen ¿Cómo que tiene café y tiene guillín y se cayó la pizza? No, eso tiene café Déjame decir a mi Por el último ¿Qué es mentira? Hola Eh, disculpa ¿Sabes que yo también quiero participar? Me esforcé bastante haciendo eso No sé si lo puedes probar Estoy seguro que te va a gustar Dura aproximadamente 15 segundos haciéndolo Así que nada, pruébalo ¿Se puede? En el último momento Es un pan con mermelada No, es pan importado Con mermelada importada Así que por favor, dime qué tal Y qué está mejor de todo lo que prepararon ¿Qué tal está? Dime que está bueno, por favor ¿Es este bueno? Sí La temperatura de la mermelada es perfecta, amigo En serio La levadura del pan No, la levadura del pan Usted no sabe lo que es la levadura del pan ¡Para! ¡Pizza! Pero vos no le diste Vos no le saltaste la levadura La temperatura La temperatura de la mermelada La mermelada Aparte, mirá Yo necesito que las dos miren algo Miren cómo está untado Es un pan X Pero mira cómo lo untó O sea, se nota que tiene Una muñeca increíble para pasarle al pan Un seso es una locura A mí me van a perdonar Pero ganó el pana ¿De verdad? El pana ganó ¡Bien! 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 ¡Claro usted sí! ¡Bien! No hay ganado No siempre va de la plato Ok No se le cumplí Chicas Te lamento Te lamento Se cayó el pizza Tiene café Tiene azúcar Espectacular Nos vemos Gente, ese juez No tiene nada de sentido O sea Y menos tu Fea Hamburguesa ¡No! ¡No! Ustedes cometen aquí abajo ¿Qué tips son? ¿Quién quiere ganar? ¿Sí? ¿Felín o yo? Obviamente Yo Obviamente No sé 50 mil likes Si hacemos parte dos con otro juez que sí sea una persona que nos diga la verdad y obviamente para hacer para por segunda vez ganar la gente. Me encanta la idea. Bueno, bye, 50.000 likes.